Luego del éxito que tuvo la primera Feria Internacional del Libro de Santa Marta, Philzmar, realizada el año anterior en el campus principal, la Universidad del Magdalena ha decidido darle continuidad a este importante evento mediante plataformas virtuales. Como es lógico, va a ser virtual, aunque tendremos algunas actividades de presentación en un set que tendremos en la universidad, sobre todo para hacer comentarios, presentaciones de libros y todo lo relacionado a las actividades académicas y lúdicas que va en función de una feria. Una gran programación en la que no solo estará incluida la de la Universidad del Magdalena y de la editorial y la de las demás dependencias académico-administrativas, sino también, podríamos decirlo, de todas las editoriales y librerías que van a estar presentes así, así como también otras instituciones. En especial, nuestras aliadas. Bajo la premisa, conectados por un mar de lectura, la segunda versión y primera virtual de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, Philzmar, tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre de 2020, convocando a una importante agenda que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, entre otros eventos. Va a ser algo muy especial, académico, vamos a promover la cultura, los espacios también para la lectura y la escritura. Así que la Universidad Magdalena va a seguir sembrando con esta feria muchas cosas y queremos implementar las semillas, por supuesto, de la cultura y de incentivar cada vez más la lectura. Por supuesto, va a haber descuentos para la compra de libros hasta del 50% para que estén, digamos, complacidos y que estos espacios culturales y académicos los podamos seguir teniendo aquí en la ciudad. La Editorial Unimagdalena, junto a entidades que apoyan como la Cámara Colombiana del Libro, la Red de Ferias del Libro de Colombia, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEUD y la Agencia Cultural del Banco de la República Santa Marta, se preparan para vivir y compartir con toda la comunidad un espacio lleno de libros, actividades lúdicas y descuentos en variedad de obras. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.